Es el día, el monstruo entre hombres, Braun Strowman, está preparado para uno de sus retos más grandes. Así es gente, regresamos al WWE 2K18 para hacer un combate simplemente épico, un combate que es igual a destrucción total, porque Braun Strowman, el monstruo entre hombres, se ve las caras ante nada más y nada menos que el increíble Hulk. Así es, como pueden ver, el monstruo verde va a intentar parar y frenar a Braun Strowman que viene intratable, que ya peleó ante los tres mejores del videojuego. Bueno, ahora nos traemos a un superhéroe, ahora viene lo chido. Sí, esto va a ser muy chido y yo creo que es un combatazo garantizado, no sé cómo voy a hacer. Como pueden ver, Braun Strowman tiene solamente 88 de media y el increíble Hulk tiene 100 de media, pero conocen a Strowman y para él no hay reto imposible. Lo que será imposible es que esta lucha no sea buena, porque está garantizado el espectáculo. Así que dejemos de hablar tanto y vamos con el combate. Y ahora sí que sí, ya estamos en la arena. En Monday Night Raw comienza a sonar la música, el rugido del monstruo, de esta bestia, de este titán, Braun Strowman, que hoy, amigo, tenés tu reto más complicado, creo yo. Es un cara a cara ante una bestia gigante, verde, grande, y que da mucho miedo. Pero a mí me da miedo, a Strowman no le da nada de miedo, por eso lo tienen acá, que pisa fuerte en esta arena de WWE para destrozar al increíble Hulk. Si Strowman logra vencer a Hulk, yo creo que ya no tiene otro reto. Y si hay algún reto más difícil que este, póngamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y por favor, gente, le voy a pedir que le den mucho amor y mucho apoyo a los videos de Strowman, porque yo creo que está siendo uno de los personajes más importantes del canal. Y lo que más me gusta a mí, que es de los más queridos también de este canal, y lo llevo en el corazón, yo te banco a Strowman, y sé que vas a dejar todo, sé que vas a tirar la caza por la ventana. Espera, Braun, en el centro del ring. Ahora se hizo lo verde, ahora se viene lo chido, ahora se viene el increíble Hulk. Acá lo tienen, pero por favor, si es una masa verde de pura fibra, de puro músculo, ¿cómo lo voy a parar? Necesito traer la ambulancia, necesito traer el camión este del casting, de la producción de WWE. ¿Qué más me tengo que traer de todo lo que usó Strowman? Me necesito traer el piano que le tiró encima a Elias. ¿Qué más? Una guitarra, una viola, lo que sea. Hay que tirárselo a el increíble Hulk para poder derribarlo. Eso sí, gente, yo creo que todos podemos coincidir acá, que semana tras semana, Braun Strowman lo viene rompiendo, haciendo un spot y un segmento que queda marcado en los shows semanales y en las redes sociales. Esto es una locura, y yo creo que algo que puede ser muy bueno para el combate sería interferir, atacar por la espalda cuando esté distraído el increíble Hulk. Y eso vamos a hacer, definitivamente. Sube al cuadrilátero Strowman, no se lo va a venir el increíble. ¡Ay, por favor, qué running bulldog! Esto sí es increíble, vos no sos nada increíble, pibe. Yo estoy dispuesto a destrozarte ahora bien. Si no teníamos esta ventaja, yo creo que iba a ser más difícil de lo pensado la lucha. Así que había que hacerlo, había que atacarlo, y qué trompada, por favor, cómo lo derriba. Y es una lucha extrema, así que me voy, Elias, afuera del cuadrilátero a buscar a esta vieja amiga, esta vieja compañera de Brom. Esta escalera, para, para, que viene Hulk, para, que viene Hulk. ¡El escalerazo lo mató, lo mató literalmente! Pero es que, tremendo escalerazo, y no le sacó nada de vida. Cuidado que se levanta, cuidado que viene. ¡Oh! Contra el poste, que se golpea, que se castiga. Strowman no, Hulk. Y como pueden ver, el increíble tiene cinco barras de reverso, y yo solamente tengo tres, y por favor, Strowman sacó la escalera, y será el mismo castigado. ¡Oh! Me mató, me mató, y ¡oh! Escalerazo tras escalerazo para nosotros. Yo saqué la escalera, y yo mismo termino siendo castigado con dicha estructura metálica, y ahí que lo regresamos al cuadrilátero, y volvé también escalera. Vení para acá, ¿para qué va a bajar? Decide bajar de una maldita buena vez, ¡escalerazo! Ahora sí, vamos arriba, que es a donde se tiene que iniciar el combate, y creo que todavía no ha ni sonado la campana, así que vení Hulk, por favor, te lo suplico, dale. No sé qué te estás esperando, Hulk, por favor. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lazo! Y dale, referee, de sí, clan, clan, suena la campana. No, ya empezó la lucha, ¿acaso? Lo voy a comprobar si puedo hacer un conteo. Eso es la única forma de comprobarlo, pero creo que todavía no he iniciado el combate. Ahí está la derribada. Sí, 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 he iniciado el combate, yo estaba hablando cualquier cosa. Y se sale la primera Hulk, pero por favor, ¿cómo es esto? Este combate va a ser difícil. Este combate me va a costar la vida, y como pueden ver, ya tiene movimiento personal, Bron. Esto es un buen inicio, esto es una buena manera de comenzar el combate, y no sé cuántos escalerazos le di, pero recién llega a la segunda barra de salud. Hulk, por favor, te lo suplico, poneme las cosas un poco más fácil, no me compliques tanto, mi maldita existencia, no me compliques tanto, mi vida. Y ahora se va para el azo afuera, yo agarro esta escalera, y levantate que se viene algo muy bueno. A ver, a ver... ¡No! ¡Fail 99! ¡Ja, ja, ja! Nuevamente Hulk acá en el cuadrilátero, me ha salido mal, ahora me ha reversado, ahora se me complica el asunto. Yo quería hacer algo espectacular, que era tirarle un escalerazo y que lo derribe, que le dé en la cabeza. No ha podido ser, pero lo que sí ha podido ser es ese increíble contralona callejera, y cuidado que ella tiene la escalera acá trompada. ¿Qué escalera querés agarrar, Hulk? Por favor, no te lo voy a permitir, no te voy a dejar que me castigues con esto. Este es mi terreno de juego, vos tendrás tus películas de acción, tus efectos especiales. Acá no hay efecto, acá todo es en vivo. Y hoy, bueno, eso también ha sido en vivo. Por favor, en carne propia, que lo ha vivido Bruno Strowman. A ese increíble topetazo, y ahora es increíble patada. Cuidado que tiene, movimiento personal, y lo acaba de intentar hacer, y se lo acabamos de reversar, se lo acabamos de quitar. ¡Perfecto! ¡Me parece genial! Y ahora sí, esta mesa me llama, esta mesa me dice, vení pibe, y rompeme, destrozame, me dice esta mesa, y lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que intentar darle con de todo para poder vencer a este monstruo verde. Vení, cae en mi trampa, cae en mi... ¡Ay, caí yo! Es que, además de ser tremenda fuerza bruta, es súper ágil, es muy rápido para atacar, y para reversar, Hulk, y vamos, ahora sí que va a salir. No, ¿qué pasó? ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, Strowman, por favor, lo agarra del cuello, lo toma, y... ¡Chuxland! Garra de ultratumba, que destroza la mesa de comentaristas, mirá cómo lo mató, lo enterró, esta lucha es mía, y ruge el monstruo entre hombres. ¡Sí, me salió! Lo castigué, pero no le hizo nada, semejante escalerazo en su cabeza, y no le hace nada, ¡por fin me salió! ¡Dios, Hulk, sos imparable, sos intratable! Regresemos al ring, y preparemos esa mesa que me está llamando y me dice, destrozame también. Bueno, ya lo tenemos a Hulk acá, quiero ver si me sale, no me reversa, cuidado que tiene movimiento personal, lo hizo... ¡Oh! ¡Bron Strong Slam! ¡Por favor, al mismo estero de Mark Henry! ¡Y no! ¡Ese era su finisher! ¡Increíble sentón! ¡Increíble! ¡Me mató! ¡Me sacó todo el aire, todo el pecho! ¡Se lo ha aplastado Strowman! ¡Y no, Hulk, prueba el conteo! ¡Me tengo que poder salir a cómoda el lugar! ¡Y se sale, Braun Strowman! ¡Eso ha sido un aviso! ¡Eso ha sido una simple cosquilla! Tienes que hacer mucho más increíble para poderme derrotar. Y yo quiero destrozar esa mesa y hacer un spot que muchos se queden locos cuando Strowman haga eso, y a mí parece que me van a sacar el trapecio acá, Hulk. ¡Cálmate un poco, amigo! ¡Cálmate! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Lo tenemos ahí en bandejita de plata! ¡Está dormido! ¡Esto se lo suele ver en los cruceros! ¡Pero acá son dos Super Heavyways! ¡Y lo va a hacer Super 2! ¡Se corrió! ¡Se tenía que correr, Hulk! ¡Iba a ser uno de nuestros mejores spots en este videojuego! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué lo tuviste que hacer? Y bueno, busca la escalera y planea regresar. Ni más bien, regresa y lo agarramos. ¡Pum! ¡Dios, por sorpresa! ¡Increíble! ¡Bulldog que le cae toda la cabeza en la escalera! ¡Y ahora sí no te podés correr! ¡Se vuelve a correr! ¡Se vuelve a quitar del medio! ¡Otro codazo al que lo fallamos! ¡Hulk, cálmate un poco! ¿Me podés dejar de reversar tanto? ¡Y ahí está! ¡Tanto me reversás, yo también te reverso! ¡Y te quito tu movimiento personal! ¡Y ahora sí tengo que volar, por favor! ¡Ahora no me frenés y no me esquives! ¡Ahora sí, Strowman! ¡Codazo y me lo vuelve a esquivar! ¡Me lo vuelve a reversar y yo lo reverso con...! ¡Oh, topetazo! ¡Tengo dos finisher! Bueno, si desde la tercera cuerda no se puede... ¡Desde la segunda! ¡No, tampoco! ¡Hulk! ¡Calmate, amigo! ¡Pará, pará! ¡Prueba su misión! ¡The Walls of Jericho! ¡Era amigo de Chris Jericho, Hulk! ¡Pero parece que... ¡Ah, eh! ¡No sé, Chris Jericho lo está traicionando! ¡Strowman se pone del lado de las películas Jericho en lugar de apoyar a su compañero Strowman! ¡Pero por favor! ¡Oh, qué trompada, qué trompada! ¡Qué digo, por favor! ¡Qué cabezazo que lo derriba y está noqueado! ¡Está inconsciente! ¡Vamos, Strowman, que lo vamos a hacer! ¡Oh, no! ¡Me volvió a reversar! ¡Vení por acá! ¡Oh, así, así se hace! ¡Lo matamos! ¡Escalerazo! ¡Y es nuestro momento de atacar! ¡Es nuestro momento para poderlo castigar! ¡73% de nuestra carga! ¡Y tengo dos finisher y se me acaba de venir una idea brutal! ¡Una idea que puede ser sensacional a mi cabeza! ¡Por ahora hay que seguirlo castigando! ¡Por ahora se viene Super Good Raid Suplex! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa parece que se la tomó prestada al peor luchador! ¡Ese es su finisher! ¡Ese es su movida de firma! ¡Y vení para acá, Hulk! ¡Ay, de 99! ¡No podía faltar! ¡Ahora sí, reversa! ¡Sí, reversó! ¡Vamos! ¡No, me mandó a volar! ¡No, Catapulta que nos manda a volar! Pero hay que aprovechar porque no tiene reverso ¡Para! ¡Oh, escalerazo que no nos logra dar! ¡Bien! ¡Lo reversamos! ¡Y dale, dale, Stromat! ¡Bien, la derribada! Estoy con tres finisher Creo que le reversé su finisher Porque me faltaba todavía carga ¡Sí, le reversé su finisher! ¡Increíble! Ahora me voy a buscar algún que otro objeto Castigarlo Y si tengo tres finisher Yo creo que ustedes ya saben ¿Qué tengo yo en mente para hacer? ¿Qué tengo yo en mente para realizar en este combate? Dale, saque el palo de Kendo ¡Cae en mi trampa! ¡Cae en mi trampa, Hulk! Yo sé que querés bajar ¡Bien! ¡Cae en mi trampa! Stromat regresa al ring Y cuando venga le espera un gran palazo Con el palo de Kendo ¡Con la espada de bambú! ¡Cómo lo cae! ¡Cómo se ve derribado Hulk! ¡Y dale! ¡Oh, no! ¡Me reversó y tiene movimiento personal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, Stromat! ¡Sí, por favor! ¡No tiene barra para reversar! ¡Por favor! ¡Levántense de sus asientos! Y cálmense un poco Porque les puede explotar el corazón La gente ya lo ve venir La gente ya está de pie La gente ya grita ¡Qué locura! ¡Lo acaba de hacer Strowman! En la tercera cuerda El increíble Hulk Y va subiendo también el monstruo entre hombres ¡Se va a venir! ¡Cuidado, por favor! ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar en el combate, Dios? No me lo veía venir En ningún momento me lo esperé Strowman de la nada Se sacó un superplex Rompió el rim Y a pesar de que Hulk es invencible Ahí está dormido Está noqueado Y Braun Strowman gana por knockout técnico Este combate Se marca otra cosa Se marca en el libro de los retos de Strowman Otro más cumplido Derrotar al increíble Hulk En un uno contra uno Hemos roto mesas Hemos tenido escalerazos Y hemos roto hasta el cuadrilátero ¡Dios! Por favor, gente Hasta aquí va llegando el video de hoy Muchísimas gracias a todos los que llegaron Hasta esta parte del video Y si les ha gustado Les voy a pedir, por favor, que le den Muchos likes Mucho amor Y mucho apoyo también en los comentarios A este genio de Strowman Y si les gusta también lo pueden compartir Con todos sus amigos Y si llegaste ahora Te invito a que te suscribas al canal Ahora sí que sí Con el monstruo Entra un beso en pie Levantando el brazo Y diciendo Victoria Les mando Un saludo a todos Y nos vemos Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!